soraya guerrero hoy dijo esa página de reinaldo vázquez es todo una falsedad hace solo lo que pone ahí es mentiras bueno esa la opinión de soraya soraya la verdad que no me voy a poner a pelear con soraya estas alturas me parece absurdo pelearme ya te repito yo me voy a poner con mujeres que se pelea con una mujer pierde si ella quiere pensar así porque piense no tengo nada contra ella yo tengo mi público tengo una cantidad bastante grande de público y mis ríos son fuertes gracias a que el público está ahí me pueden creer no pueden volver pueden creer que es verdad mentira pero hago farándula y en la farándula se trata de eso de generar sin mentir y sin que yo no hago yo no pongo notas bajo mi criterio generalmente las notas son con entrevistas rara vez pongo algo que ya está en las redes pero porque cuando ya es algo ya extremadamente viral y que ya se puede extraer pero yo siempre voy a un entrevistado que el que habla soraya guerrero dijo que tu creibilidad estaba en el tacho de basura todavía que esa opinión yo que yo porque voy a rebatir a soraya si ella piensa si está bien es su opinión como tú tienes la tuya como yo tengo la mía y como cualquiera puedo opinar es una opinión nada más no una verdad entonces ahora ya nada que decir todo bien pagi amor no yo que voy a pedirme con soraya porque a estas alturas ya puede decir misa puede ser lo que quiera pero ya repito es su opinión y una opinión es una verdad en todo caso pues si así lo piensa está bien yo pero soraya también es una mujer con credibilidad está bien tiene su credibilidad tiene su público correcto yo no me meto con ni con ella ni con su trabajo o sea está bien y acepto como personaje de farándula la camiseta para dar para recibir y por si acaso pero te acabo de mostrar en este momento de los audios que yo he hablado con la señora carla y los audios lo que habla del canje ahí está